Nos quedamos acá, ¿verdad? En el ADN ribosomal, demás. Creo que no. Ok, vamos a retomarlo desde transcripción y traducción. ¿Les parece? Sí, sí. Mejor, ¿no? Sí, por favor. Ya, de todas formas, ya tienen los videos. Así que va a ser más sencillo para ustedes verlo en el video las veces que sea necesario. Porque yo les voy a explicar de forma teórica, así medio que un poco más, sin mucho chiste. Por el tema factor tiempo principalmente, ¿ok? Tomen en cuenta que su semestre ya está a punto de acabar. Tres semanas más y ya fue. Por si acaso. Sí, también lo pensé yo. Pero bueno, ya. Ok. Entonces, vamos a ver. La transcripción es un proceso que se da dentro de las células para producir proteínas. Para tener un producto que se necesita en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una célula del vaso o del páncreas, en otros términos. ¿Cómo subiste vos, gorda, aquí? Ya. Este, les decía que, por ejemplo, si tenemos una célula de vaso, esas células van a necesitar producir insulina. Entonces, este, pues, va a generar esas proteínas y se van a transcribir y se va a traducir ese segmento de ADN que va a estar relacionado a la producción de esa proteína. Proteína. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que más rescatable que tienen que saber ustedes. ¿En qué momento se da la replicación? El anterior proceso. El anterior proceso se da cuando se quiere reproducir una célula. Cuando hay regeneración, cuando hay crecimiento. En cambio, la transcripción y la traducción se da únicamente cuando es necesaria. Y es parcial, no es total. Solamente un segmento de ADN es lo que nos interesa. No todo. ¿Ok? ¿Muy bien? Ok. Para darles un poco más digerida la historia, la información. Porque después vamos a hablar, por ejemplo, de enzimas. En la transcripción se inicia con una enzima que se llama helicasa. Las helicasas son enzimas que van a romper los enlaces fosfodiéster que se dan para la formación de la doble cadena de ADN. Luego aparece otra enzima que se llama ARN polimerasa que va a polimerizar o formar o sintetizar, como ustedes quieran llamarlo, el ARN mensajero. Ese que llevaba el mensaje del núcleo hacia los ribosomas. ¿Ok? Luego se da el proceso de iniciación. Este proceso de iniciación se da gracias a un triplete, a un juego de tres bases nitrogenadas que se los conoce como el triplete de inicio, que es de metionina principalmente. Aquí está. No sé si logran ver. Aquí donde dice inicio, vamos a poner mi puntero láser. Aquí dice inicio, metionina. Este es el triplete de inicio. Y la iniciación de la replicación de o la transcripción de esa proteína siempre va a tener un inicio. Es ahí donde se va a generar. Por eso es sencillo para el ser humano, para un ingeniero genético, saber dónde y cuál es la proteína en cuestión. Porque siempre tiene un inicio y siempre tiene un triplete o un codón de término. ¿Ok? Ya. Entonces la transcripción se inicia con ese codón. De metionina. Luego se da la elongación, que es cuando el ribosoma empieza a crear la proteína. La cadena polipeptídica. Eso vamos a asociarlo justamente a este ARN ribosomal en forma de trébol. Aquí es donde él lee la información del ARN mensajero. Aquí lee los tripletes con este anticodón. Y aquí en la parte final, en el tres prima, ahí es donde hay un aminoácido específico por cada triplete. De esa forma, este triplete libera ese aminoácido y el ribosoma lo va fusionando uno tras otro. Cada una de estas bolitas que vemos acá es un aminoácido que se va fusionando. Aquí viene el ARN mensajero, el transcripcional, por ejemplo, y aquí está su aminoácido. Este es su triplete. Llega acá y como va a cerrar el cerrojo entre el mensaje y el anticodón, pues va a liberar este aminoácido y ese aminoácido va a ser fusionado a la cadena polipeptídica para generar la proteína en sí. Y ese básicamente es el proceso de transcripción y traducción. Aquí lo tenemos de forma más clarita, un poco más resumida. Tenemos nuestra ADN. Aquí aparece la helicasa y lo separa el ADN. Como vemos acá, aparece la polimerasa, ARN polimerasa, que va a polimerizar el ARN mensajero, que aquí está en rojito, creo. Ese ARN mensajero va a viajar del núcleo hacia el citoplasma, va a encontrar al ribosoma, va a aparecer el ARN transcriptor y va a buscar los anticodones y luego se va a generar la cadena polipeptídica con el ribosoma. Aquí tenemos los tres tipos de ARN mensajeros, digo, los ARN que hemos visto. El ARN mensajero es el que copia y traduce la información del ADN. Luego viene el ARN transferencia o el ARNT, que es el que tiene el aminoácido y el anticodón. Y luego el ribosómico, que es el que ensambla todos los aminoácidos para formar una proteína. Eso está más que explicado, chicos, en los videos que les acabo de compartir al WhatsApp, ¿ok? Sí, le dicen. Se ve muy bien explicado con lo que puso con esas imágenes de dibujo. Sí, la verdad es una parte bonita, pero a veces, a veces, cuando no le pillan el hilo, ¡uy! Se pone complejo. Ok, ¿y por qué hemos aprendido esto de replicación y traducción? ¿Por qué? Bueno, la transcripción y traducción, más o menos, ¿verdad? O sea, se produce cuando el cuerpo necesita algo. Si nosotros consumimos demasiada azúcar, el cuerpo necesita producir más insulina, por ejemplo. Si nosotros, nuestro cuerpo necesita más masa muscular o está haciendo ejercicio, pues va a producir más miocina, ¿verdad? Más proteínas de músculo, actina, miocinas. Ah, ya, entonces las células van a producir más estas, estas proteínas. Y así, y así, y así. ¿Ok? En cambio, la replicación, la replicación es lo que vamos a aprender la razón, motivo, circunstancia en este momento. Para ello, vamos a ver algo por acá. A ver, vamos a ver. Pockety, Pockety. Y por último, Pockety. ¿Me confirman si ven la diapositiva, ok? Sí, se ve, Lizanne. Hoy día vamos a ver lo que es división celular. Perfecto. Vamos a ver lo que conocemos como mitosis y meiosis. Al final de estos dos pequeñitos temas, vamos a ver la diferencia entre ellos, que es básicamente lo que más nos importa. Pero, vamos a ver la mitosis. De la mitosis, ¿qué nos interesa saber? ¿Cómo es, cuándo se da y dónde se da? Eso es lo que nos interesa saber. No se olviden de las preguntas. ¿Cómo, qué y dónde? ¿De acuerdo? ¿Qué es la mitosis? Es un proceso de división celular. Interesante. Que da como resultado dos células hijas diploides genéticamente iguales. ¿Vale a decir clones? ¿De acuerdo? ¿Ya o no? Creo que va a desayunar recién. Ok, ya, olvidemos al que va a desayunar recién y respóndame si más o menos quedó claro el concepto de mitosis. ¿Lo puedo volver a dar, licenciado, por favor? Ya, es un proceso de división celular. Que se da, valga la redundancia, en células eucariotas. Pero cuando vamos a, por un momento vamos a sacar el término eucariotas. Dentro de las células eucariotas, por ejemplo, en el cuerpo humano, que es lo que nos interesa, tenemos dos grupos de células. Son las células somáticas y las células sexuales. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe qué significa célula somática? ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe cuáles son las células sexuales? ¿Son las que no iban a convertirse en células sexuales? Pues sí, así de simple es el concepto. Son todas aquellas células de nuestro cuerpo, exceptuando las sexuales. ¿Y cuáles serán las células sexuales, chicos? El lóbulo y el espermatozoide. Perfecto. Esos son las gonas o células sexuales. ¿De acuerdo? Que jamás se los olvide. La mitosis se da en células somáticas. Eso responde a la pregunta de dónde. ¿Dónde se genera la mitosis? Mitosis en todas las células somáticas. ¿Ok? ¿Y por qué se da este proceso? Por ejemplo, ustedes a lo largo de su vida, cuando estaban en desarrollo, hicieron mitosis para crecer. ¿Cierto? Para enlongarse, para estirarse, para crecer verticalmente. ¿Cierto? Para producir nuevos tejidos en cuestión de la pubertad. ¿O me equivoco? Sí. ¿Sí me equivoco? Igual no me esperaba eso, ¿eh? Sí, tienes razón. Ya. No. Ok. Ya. Entonces, ¿qué otra característica más tenemos de la mitosis? Que de una célula madre se van a producir dos células hijas diploides genéticamente idénticas. ¿A qué me refiero cuando hablo de diploide? Que tiene dos pares de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano, chicos? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Tenían veintitrés pares. Perfecto. Veintitrés pares de cromosomas. ¿Con una célula tiene veintitrés pares de cromosomas? Se la conoce como diploide. Ok. Nunca se olvide. O también conocido como dos N. ¿Ya? ¿O no ya? Criqui, 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 criqui. Ya. Recapitulando. ¿Qué sabemos de...? ¿Perdón? Exactamente. Le dicen, disculpe que lo corten. ¿Por qué se da este proceso en la mitosis, dijo? Ya. Para crecimiento, cuando un organismo está en proceso de desarrollo. Para regeneración, cuando tiene una herida. O para reparación de un tejido que ha sido dañado. ¿Ok? Esa es la finalidad de la mitosis. Recapitulando. ¿Qué sabemos de la mitosis, chicos? ¿Qué sabemos de la mitosis? Es un proceso de visión celular que se da ¿dónde? En las células eucariotas. Ya. En las células eucariotas. Pero para ser más específico, en las células somáticas. ¿Ok? Si ustedes me dicen somáticas en vez de eucariotas, está perfecto. No hay problema alguno. ¿En qué momento se da la mitosis? O sea, ¿cuál es la finalidad de la mitosis? Para el crecimiento, para la reparación de unos tejidos dañados. Muy bien. Para crecimiento, regeneración y reparación. Nada más. Así de sencillo, chicos. ¿Cuál sería el producto de la mitosis? Dos células. Ya dos células, hijas. Genéticamente idénticas. Y diploides. ¿Por qué será que menciono eso todo? ¿Puedo volver a repetir, por favor? Que el producto de la mitosis son dos células hijas. Genéticamente iguales. Y diploides. ¿Por qué será que menciono eso todo? ¿Por qué eran diploides? Porque tienen pares de cromosomas. Perfecto. Porque tienen pares de cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Muy bien. No sé para qué les enseño. Si ya saben, lo malo es que cuando dan su parcial se olvidan. Ok. Continuamos. Por la forma de la pregunta, Lee. Ah, no me echen la culpa. No me echen la culpa. Ya. Antes que se dé la mitosis, se da un proceso que se llama interfase. En la interfase. Se da la duplicación del ADN, que nosotros conocemos como replicación. ¿Ok? Eso se da en la interfase. Pero la interfase no es solamente eso. Vamos a dar en global todo el ciclo celular que tiene una célula. Valga la redundancia. Todo el ciclo biológico de una célula. Desde que inicia, desde que se genera, hasta que se divide. ¿De acuerdo? Ya. Suponiendo. Tenemos una visión celular. Tengo una célula X acá. Muy bien. Se inicia. Se va a iniciar con la interfase. La interfase va desde aquí, desde el G1, fase S y G2. Todo eso es la interfase. ¿Ok? Es la fase intermedia antes de la división celular. G1. La fase G1. Es cuando una célula aumenta de tamaño. De tamaño, pues, de la célula. ¿Ok? Aumenta de volumen. ¿Por qué aumenta de volumen? Porque duplica el número de organelas, de enzimas y demás millones de moléculas que están dentro de la célula. Eso quiere decir que se está preparando para dividirse. Pero, a veces, las células no pasan por ese G1. Si no se basan, se van a un G0. Las células que van a un G0, por ejemplo, son aquellas células que se van a especializar en algo. Por ejemplo, vamos a ver a los glóbulos rojos, para decirles algo. Los glóbulos rojos se originan ¿dónde? En la médula ósea, ¿verdad? En la cabeza del fémur. Ahí se da la hematopoiesis. Es el origen de las células rojas, de los eritrocitos. Unos van a elegir el camino de la división celular para generar los eritrocitos nuevos. Pero otros van a liberarse como eritrocitos en sí, con una función específica. Esto es un simple ejemplo, ¿ok? Para que me entiendan a qué me refiero con la G0. En la G0, una célula cumple una función específica. Se especializa. Va y genera n cantidad de proteínas. Lo que ustedes vean mediante la transcripción. En la G0, se da la transcripción y la traducción. ¿Ok? Pero si una célula sigue el camino de G1, va a duplicar su... interior, sus organelas, sus proteínas y demás. ¿Para qué? Para llegar a una fase S o de síntesis. En esta fase S, el ADN se duplica. Aquí se da lo que nosotros conocemos como replicación del ADN. Lo que hemos aprendido en la anterior clase. ¿Ok? Pero no solamente se duplica el ADN en la fase 0. También se producen las proteínas que están asociadas al ADN. Como por ejemplo, ¿cuál, chicos? Ustedes ya saben eso. ¿Qué proteína está asociada a los materiales genéticos? ¿Qué proteína es la encargada de formar cromosomas, entonces? ¿Qué proteína? Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Se acuerdan que lo llevaron en proteínas el semestre pasado o este semestre? La vez también. Ya, muy bien. Esas proteínas asociadas se crean también en esta fase S. ¿Para qué? Para que en la fase G2 empiecen a condensar los ADNs. Se empiezan a formar los cromosomas. Y es al final de esta fase 2, G2, que se inicia la división celular como tal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda existencial? ¿Qué? Criki, 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 criki. ¿Hola? No, le dicen, todo bien. Ojo, ojo, ojo. No sé si están atentos o no. Pero bueno, supuestamente quedó todo claro. ¿Licen en la G2 es donde empieza la división celular, dijo? Disculpe. No, al final de la G2 es donde se inicia la división celular. ¿Qué llegaría a ser la mitosis? Sí, o quizás la meiosis. No sabemos cuál. En este caso vamos a hablar de la mitosis. Deme un segundito, por favor, chicos. Un momentico, un momentico. Un momentico, un momentico, un momentico, chiquitico. Ahorita vengo. 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 Perdón, disculpa, chicos. Ya, ahora sí. Vamos a continuar. ¿Dónde estamos? No, no estamos aquí. Estamos aquí, ¿cierto? En el ciclo celular. Muy bien, ya. Entonces, aquí ya no hay dudas, ¿ok? ¿Puede volver a explicar, Lisa, en el G2? Ya, en el G2 comienza a condensarse el ADN. Empiezan a aparecer los cromosomas. Recuerden que los cromosomas es nada más y nada menos que el ADN condensado, ¿cierto? En esta fase G2 es donde comienzan a aparecer. Es la fase final de la preparación para luego dividirse. Muy bien. La división celular, la mitosis, comienza con una fase que se llama profase. En esta profase es la continuación de ese G2 que les hablaba, donde van a empezar a engrosar los cromosomas. Esos cromosomas que se estaban iniciando en la G2, en la profase, terminan de formarse. Aparte, comienzan a desarrollarse los centriolos. Se van a alejar, se van a poner en los polos, por ejemplo. Y ahí se da la profase. ¿Ok? Recapitulando. Se forman los cromosomas como tales, así gorditos, bonitos. Y los centriolos se van hacia los polos. Opuestos, obviamente, de hacerlas. Son dos. Uno se va al norte y el otro se va al sur, por ejemplo. Perfecto. Luego viene la meta... ¿Nucleo lo no ve? Desaparece la membrana nuclear. Se rompe, se digiere, y todo el ADN queda así. Todos los cromosomas que estaban dentro del núcleo aparecen en el citoplasma. Es cierto. Tienes toda la razón. Me olvidé de este pequeño detalle. Luego, vamos a la metafase. Esta fase es súper sencilla de recordarla y de identificarla. Porque esos cromosomas que estaban ya sueltos por ahí, nadando en el citoplasma, de pronto se alinean. De pronto es en una filita. Y esa línea se la conoce como línea del ecuador. Así como en el mundo, así en la célula. En cada polo, en cada polo opuesto, se encuentra un centriolo. Y de esos centriolos nacen unos microtúbulos llamados usos mitóticos, que son unas proteínas tubulares. Estas proteínas van y se aferran al centro de cada par de cromosomas. Este centrito se llama cinetocoro. Cinetocoro. ¿Ok? De esa forma, los centriolos van a tener el control total de la división celular. ¿Ok? ¿Y por qué hacen eso los centriolos? ¿Por qué lanzan sus usos mitóticos sobre los cinetocoros, sobre los puntos medios de los cromosomas? Pues básicamente para generar la anafase. La anafase, cada uso mitótico se contrae. En pocas palabras, cada centriolo jala para su polo. Una de las partes de los cromosomas. Una de las cromátidas hermanas. Y las jalan. Uno para cada lado. Uno para cada polo. De esa forma, se da una división perfecta. Un divorcio ideal. Donde cada uno de las partes se lleva todo por igual. ¿Ok? Eso se debe gracias a los... centriolos. ¿Muy bien? Esta fase se la conoce como anafase. Cuando se divorcian, así, anafase. ¿De acuerdo? Al igual que los cromosomas, también se van a alejar hacia los polos las organelas, así como, por ejemplo, el retículo endoplasmático. Y gracias a esa división del retículo endoplasmático, se va a dar la telofase. Y es cuando, gracias a ese retículo endoplasmático que se ha dividido, se van a empezar a formar los nuevos núcleos. ¿Ok? En esta fase, se empieza a ver la división celular. Luego de esta fase, telofase, se va a dar la citocinesis, que es la división absoluta de las células. Por ejemplo, en esta foto, vemos aquí, en la parte media, una línea. ¿La ven? Eso es gracias a unas proteínas tubulares que empiezan a dividir las células. Empiezan a hacerle una cintura. Y llega un momento, pues, se cierra y liberan dos células genéticamente iguales, diploides. ¿Ok? ¿Aquí alguna pregunta? Ya, a ver, vamos a hacer una recapitulación. Profase. Es la fase primaria. Los cromosomas están condensados en su mejor momento. La aparición de los centriolos y la degradación de la membrana nuclear. La primera fase, profase. Luego viene la segunda fase, o la fase después, que es la metafase. Que es cuando se encuentran en el medio los cromosomas, en el ecuador. ¿Ok? Aparecen los metotúbulos, que se van a unir a los cinetocoros y ya. Luego está la anafase, que es la fase que, en su terminología, ana significa arriba o ascendente. Entonces, ahí vamos a decir que se están separando los cromosomas. ¿Ok? No solo los cromosomas, sino también las organelas. Luego tenemos la telofase, que es fin, el término telos, y es, pues, el fin de la división celular. Después de esto viene la citocinesis, que es la división completa, ¿sí? Cuando se sueltan las dos células. Hijas. ¿Ok? En el ser humano, la mitosis, como les dije antes, se puede dar en cualquier tejido somático. En cualquier célula somática. Por ejemplo, si alguna vez quieren ver unas células en división celular, lo ideal es sacar una muestra de tejido cerca o colindante a un tejido dañado. Donde están haciendo la regeneración celular, por ejemplo. Pero en las plantas es mucho más sencillo, porque las plantas tienen un tejido especializado para crecimiento. Se llama meristema pical. Este meristema pical puede ser, puede encontrarse en los tallos, en la parte aérea, o también en la parte subterránea, en las raíces. Si nosotros hubiésemos podido ver células en proceso de mitosis, hubiésemos visto de las raíces de las cebollas, en las puntitas, en las cofias de las raíces de las cebollas. Ahí se encuentran esta multiplicación celular, la mitosis. En cambio, en el ser humano, pues no tenemos un punto de crecimiento. Tenemos, todos nuestros tejidos tienen crecimiento, pues, hacia todos los sectores. Nuestros huesos, por ejemplo, no solamente crecen hacia arriba, sino también hacia los costados, van engrosándose. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver la meiosis. La meiosis. ¿Qué es la meiosis? ¿Alguien me puede decir qué es la meiosis? Es una división celular. Sí, definitivamente también es una división celular. ¿Dónde será? La celular. Perfecto. ¿Y cuál va a ser el resultado? Es el que consigue cuatro células hijas con la mitad de cromosoma. Aploides. Muy bien, perfecto. ¿Ven que son términos similares, pero que gracias a esos términos similares podemos hacer una diferenciación entre mitosis y meiosis? ¿Dónde se da la mitad de cromosoma? 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 haploides. ¿Ok? Ya. A ver. Vamos a ver paso por paso la meiosis. La meiosis es una división celular, sí, pero que tiene como dos subprocesos. El primero se va a llamar meiosis 1 y el segundo meiosis 2. La meiosis 1 es idéntica a la mitosis. Hay una interfase donde se prepara para la duplicación del ADN y va a producir dos células diploides. Pero luego de este proceso se va a dar la meiosis 2 y es aquí donde se generan las cuatro células haploides. ¿Ok? Vamos a verlo. Tenemos acá. Como les había dicho, es muy similar, por no decir idéntica, a la mitosis. En la mitosis teníamos una fase G1, ¿se acuerdan? Que la parte inicial de la meiosis, la meiosis 1, es idéntica a la mitosis, donde, por ejemplo, en la mitosis teníamos una fase G1, luego teníamos una fase S, la interfase S, y luego teníamos la G2, ¿cierto? Antes que se iniciase, que se iniciase, perdón, la mitosis. Es lo mismo con la meiosis, con la meiosis 1. Solo que esta vez vamos a poner las fases de la meiosis 1 acompañados con ese número romano 1, con este, con esta i. ¿Ok? Vamos a hablar de las fases, al igual que la mitosis tiene fases de profase, metafase, anafase y telofase, idénticas, las mismas funciones, lo mismo, ¿ok? Solo que está como meiosis 1. Lo mismo que hemos aprendido en la mitosis, en la meiosis 1 es igual, ¿ok? Por ejemplo, en la anafase, digo, en la profase 1, se van a crear los usos mitóticos, los cromosomas se van a formarse por completo, van a estar gorditos y bonitos, se van a empezar a disolver la membrana nuclear, como vimos en la profase. Luego seguimos en la anafase, perdón, en la metafase que está acá, en la metafase. ¿Ok? En la metafase ya se perdió completamente la membrana nuclear y se han elongado los usos mitóticos y han puesto sobre la línea del ecuador a los cromosomas. Se alinean los cromosomas. Perfecto, muy bien. Luego, Pocky, estos materiales genéticos son jalados hacia los polos. Eso se conoce como anafase. En este caso, anafase 1. Junto con los cromosomas, puede ser el retículo plasmático y demás organelas. Luego, se da la telofase 1, que es igual que la mitosis, donde se forma otra vez el núcleo y se hace la citocinesis. Citocinesis, perdón. Se divide en las dos células. A partir de este paso, cuando termina la telofase 1, se inicia el segundo subproceso conocido como meiosis 2, que igual tiene profase, metafase, anafase y telofase, solo que acompañados con el número 2 romano. ¿Ok? Y es lo mismo, solo que con la única, pequeña y gran diferencia a la vez, que no hay una interfase, que no hay esa fase de duplicación del ADN. Si se han dado cuenta, esta fase que está acá, de la interfase, no existe aquí. Entonces, el material genético no se va a duplicar. Por ende, la división va a darse con el material genético que hay, que es 23 pares de cromosomas en cada una de estas células. Lo que va a dar como resultado, al final del proceso, 4 células con simples 23 cromosomas. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, Lissén. Ya, para los que no me entendieron. Aquí, en la profase 2, que es después de la telofase 1, vamos a tener una célula con 23 pares de cromosomas. Vale decir, 46 cromosomas. ¿Ok? Va a darse la metafase, la anafase, la telofase, tal y como nosotros la conocemos. Pero, como no hubo una duplicación del ADN, pues, únicamente, se dividió el ADN que existía, que había. De los 23 pares de cromosomas, se dividieron en dos. Entonces, cada una de estas células va a tener un juego simple de cromosomas. ¿Ok? Un juego simple. Pero, como eran dos células por cada meiosis, entonces, van a generar, al último, cuatro células haploides, como decía el anunciado. De una célula madre, se generan cuatro células hijas haploides. Otra característica más que tiene la meiosis, es que estas células haploides, estas cuatro células haploides, son diferentes genéticamente. genéticamente. En cambio, la mitosis, eran genéticamente iguales, ¿se acuerda? Estas, en cambio, son genéticamente diferentes. ¿Ok? ¿O no? ¿Ok? Sí, Lizen. ¿Entendido? Lizen, si fuera pregunta de examen, ¿qué preguntaría usted? ¿Cuáles son las fases de la meiosis? No creo que sea tan simple, así que, otra. A ver, decime, ¿cuáles son las fases de la meiosis? A ver, a ver, tú que es más simple. Son dos. Su pregunta, yo digo, usted pregunta cosas más... Ah, ching, interesante. Es más capcioso. Ya, definitivamente no les voy a preguntar en qué se caracteriza la telofase, la anafase, no, 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 no. ¿Segura? Lo que les puedo preguntar es decirles, en la telofase 2, ¿cuántos cromosomas tiene cada núcleo que se forma? Ah, los pillé, ¿no? Los pillé. 23 por los cromosomas. Claro, 23 cromosomas. Cada núcleo que se forma en la telofase 2 tiene 23 cromosomas. Y si yo les digo, en la telofase 1, ¿cuántos cromosomas tiene cada núcleo que se forma? 23 pares. Así de simple. Así de simple. Muy bien. O sea, ya se acostumbraron a mis exámenes ustedes. Volvemos a dar el primero. Sería buenísimo. Ya. Ahora, ¿por qué tan compleja es la mitosis? Digo, la meiosis. Si tenemos cuatro células genéticamente diferentes, ¿por qué trabaja tanto las células para generar cuatro células genéticamente distintas? básicamente para que haya una diversidad biológica. Por eso, gracias a esta meiosis, nuestros hermanos, si tenemos hermanos, o nuestros hijos, si tenemos hijos, no se parecen. Bueno, no son idénticos. Puede ser que sí se parecen, pero no son idénticos. ¿Ok? ¿Aquí aplicaría eso el capricho genético que comentó en otras clases? Básicamente, básicamente, sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Por ejemplo, estos son cuatro espermatozoides que se han producido, por decirles. Ven, acá hay un cromosoma azul enterito, ¿verdad? Y uno rojito que tiene la puntita azul. ¿Se dan cuenta? A ver, no sé si lo ven. Sí, se ve. Ya. Ya. Aquí, esta otra célula tiene todo lo contrario. Tiene un cromosoma rojo, el grande, y el chiquitito tiene, es azul. Este es diferente, este es diferente. Suponiendo que esta característica es la herencia que yo tengo de mis padres. Y este otro, este espermatozoide es la herencia que yo tengo de mis abuelos. Suponiendo que mis abuelos eran españoles, eran zarcos, altos, blancos, pero que del lado de mi padre eran morenitos y bajitos. ¿Ok? De pronto, este espermatozoide encontró un óvulo y este otro espermatozoide encontró otro óvulo, por decirles. Entonces, voy a tener hijos mellizos, pero uno de ellos va a ser morenito y chiquitito y el otro va a ser blanquito y larguito. Ese es el capricho genético. No es que sean este no es mi hijo. ¿Me entienden? Ahí se diferencia. Por eso los mellizos, los mellizos, que es producto de dos espermatozoides diferentes, pueden ser de diferente sexo y por lo general no son idénticos. no son para nada similares. Pueden ser parecidos en alguna forma, pero no son idénticos. ¿Y los gemelos, Lysen? Los gemelos se originan de un mismo material genético, de un solo espermatozoide y un solo óvulo, que por características genéticas ya sean hereditarias o porque haya consumido algo en la fecundación, en el proceso de la fecundación, pues se dio una división de más y ahí se formaron dos embriones. ¿Cómo son? Genéticamente. ¿Y aquí hay hitos o productos se refieren? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? Le preguntaba ¿Qué alimento o productos se refiere para una persona que está embarazada? Déjeme. Hay ciertas drogas que como efectos secundarios provocan esta división celular extra. Y al decir drogas no me refiero a que se drogan, sino una droga médica, un medicamento. ¿Ok? ¿A una licenciada o un ginecólogo? Un ginecólogo puede saberlo. Sí. Le hice una pregunta. ¿Es posible que mellizos tengan padres diferentes? Claro que sí. Y son casos que se han publicado. Por ejemplo, en Estados Unidos un señor demandó a su esposa porque tuvieron mellizos y uno era hijo de él y el otro era hijo del lechero. Entonces, pues, sí se da la situación y eso vamos a ver justamente en el tema de la o de la ovo génesis. Vamos a explicarlo más adelantito. Pero se puede. Sí, le hice porque conozco unos niños que totalmente distinto. El uno es bien moreno moreno y el otro es rubio. Ya, pero por ejemplo, eso puede ser producto de un capricho genético. Eso puede ser producto del mismo padre, pero de un capricho genético, como lo expliqué al inicio de esto. Aquí, ¿no? Es cuando dije esto tiene características de mis padres, esto es característica de mis abuelos. Por ende, van a tener características completamente distintas. Puede deberse a eso. Pero también se dan los casos de que dos óvulos distintos han sido fecundados en tiempos distintos. Por ejemplo, pueden ser fecundados después de 15 días de que había sido fecundado el primer óvulo, el segundo óvulo fue fecundado por el mismo padre o por padres distintos. Y cuando el niño no se parece a nadie de la familia, ni a los padres adoptados, es por eso que el capricho genético es totalmente al azar. Esta información genética que tenés vos acá de los espermatozoides, ningún espermatozoide tiene la misma información genética, ninguno, ninguno. Dicen es que no siempre salen a los padres, ¿no? O sea, vienen de abuelos, de bisabuelos, así como usted decía, de españoles, ¿no? Mi abuelo, mi bisabuelo es español, pero mi abuela era súper morena. Así es. En los nietos se ha visto ya niños de ojos verdes, en los nietos, pero en sus propios hijos, en ninguno salió así como usted dice. Así es, a eso me refiero con capricho genético. Ese capricho genético es gracias a la meiosis y esa meiosis lo que busca es la diversidad biológica. ¿Para qué la meiosis hace eso? Para reducir la posibilidad de esas mutaciones dañinas, de esas malformaciones genéticas que están en nuestra información cromosómica, pero que están ahí en reserva, en recesivo. Para eso hace la meiosis esto, para evitar que se expresen esos genes anómalos. ¿Ok? Ya. Aquí tenemos por último el cuadrito que les había dicho. Diferencias entre mitosis y meiosis. Aquí ustedes van a cambiar algo. Aquí hay un error. Dice, se da a nivel celular. Sí, pero esto vamos a poner, en vez de eucariotas, vamos a poner, ¿qué les había dicho? Células. Somáticas. Somáticas. Perfecto. Células somáticas. 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 Perfecto. ¿Y la meiosis se da en células? Sí. Células sexuales. Sexuales. Gónadas, germinales, o como quieran llamarlo. Ya. El producto de la mitosis. Una célula madre da a dos células hijas genéticamente idénticas entre sí y también idénticas a la madre. Esa es la mitosis. En cambio, la meiosis genera cuatro células a las hijas que son genéticamente diferentes entre sí y genéticamente diferentes a la madre. La mitosis provoca células diploides, genera, provoca, genera células diploides, no provoca, perdón. Entonces, la meiosis va a generar células haploides. La mitosis es un ciclo sin fin. Bueno, finaliza cuando alguien muere. Pero la meiosis son fases. Fases que se dan en reproducción. Por ejemplo, en una mujer esta meiosis se da únicamente cuando va a generar un óvulo. Cuando va a ovular. Si una mujer se embaraza, pues no va a generar óvulos durante nueve meses, ¿verdad? Por eso se le llama una fase. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda existencial? Bonito, chévere, ¿cierto? Interesante, Lisen. Ahora me fijo la hora antes de pasarme la hora. Porque tengo clases y no quiero llegar como el otro día. Ah, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo, estamos a tiempo. Mis clases son las 11 y 10. ¿Alguna pregunta, algo existencial que quieran decirme? Lisen, ¿cuándo se produce, ¿cuándo se pueden expresar esos genes que ustedes dicen de la miosis, esas mutaciones dañinas? Ya, ¿cuándo hay demasiada similitud? A ver, ¿has escuchado alguna vez que dicen, si te casas, si tienes hijos con tus parientes van a salir? Ah, sí, porque es la misma sí. Lisen, ¿sucede cuando tienes el mismo tipo de sangre? No, no necesariamente el mismo tipo de sangre, sino cuando tienen mucha similitud genética, cuando son parientes muy cercanos. Por ejemplo, los menonitas. Los menonitas se caracterizan por ser una comunidad que se reproduce entre parientes muy cercanos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, pues, ya todos son parientes ahí, en esas colonias, todos. y entonces comienzan a reproducirse entre parientes, entre primos cercanos, y eso produce mutaciones. Por ejemplo, yo he estado en unas colonias menonitas como parte de un personal médico, y algo que noté es que de cada diez menonitas que nacían, uno tenía seis dedos. O sea, el diez por ciento de los nacimientos eran con seis dedos en los piecitos. La primera vez que lo vi, yo dije, conté mal, y volví a contar, conté cinco veces. Y es una característica que se está dando por la endogamia, eso se llama endogamia, cuando hay la reproducción sexual entre parientes cercanos. No es una ley, no te dice que si vos tenés un hijo con tu hermano, pues van a salir con todas las anomalías. No, sino es que hay mayor probabilidad. Es lo mismo que pasa con los perritos. Eventualmente se cree que cuando un perrito tiene crías con su hermanito, por ejemplo, con su hermanita, pues van a salir mal, se van a enfermar, van a morir, van a salir a defesios, es pecado y demás cositas, ¿verdad? Pues no, pues no, es posible y es muy posible que se den crías normales, viables, totalmente viables, pero existe mayor posibilidad de que esas características que están en recesivo ocultas se expresen. ¿Ok? Ya. El tema no acaba ahí, chicos. El tema acaba cuando yo lo diga. Mentira. El tema acaba cuando vayamos aprendido, hayamos aprendido un poco de gametogénesis. ¿Alguien le suena a gametogénesis? ¿Qué será la gametogénesis? Los gametos igual les llaman así a las células sexuales que serían el estomotocerio y óvulo. Perfecto. La gametogénesis se da gracias a ¿a cuál? ¿A la mitosis o meiosis? Meiosis. Perfecto. Se da gracias. Meiosis. Se da gracias a la meiosis o por medio de la meiosis. Perfecto. Muy bien. Solo que aquí hay una pequeña diferencia. En la parte superior están viendo ustedes la formación de los espermas. Vale decir la espermatogénesis. Y en la parte inferior está la ovogénesis. ¿Ok? Esto se da en los testículos y esto se da en los ovarios. Muy bien. La pequeña diferencia es el producto. El producto de la espermatogénesis son cuatro células viables genéticamente diferentes entre sí. Típica meiosis. Pero en la ovogénesis en la producción de óvulos no es igual. En la ovogénesis el producto es la segunda media. Yo me he visto el celular 731 63 536 y es ahí que se tiran del camino. Ok. Ya. Les decía en la ovogénesis el producto es diferente. El producto es una célula viable o un óvulo y tres cuerpos polares. ¿Qué serán los cuerpos polares? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a comparar. Primero está el espermatogonio en el varón. La espermatogénesis. Ok. Muy bien. Ahí se da antes una mitosis. Eso hay que recalcar. Antes de que se dé la meiosis se da una mitosis para que no se acaben las células porque ustedes saben que no tienen que acabarse las células madres. Las células germinales no tienen que acabarse. Por eso primero hacen una mitosis generan hijas y de esas hijas recién hacen haploides para que siempre el ser humano tenga células sexuales. Por eso hace primero una mitosis. Luego se da lo que conocemos nosotros como meiosis. La meiosis 1. El producto de la meiosis 1 en la espermatogénesis son dos células diploides. ¿Ok? Dos células diploides. Okidoki. Pero que tienen genéticas distintas, diferenciadas, como están representadas con colores. ¿Bien? Diferentes colores. ¿Cierto? Ya. En la segunda división meiótica o la segunda meiosis, la meiosis 2, su producto van a ser cuatro células haploides. Estas maduran y se convierten en espermatozoides. Perfecto. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Pan comido. ¿Qué pasará en la ovogénesis? Aquí está el ovogonio, hace una mitosis, puf, genera la primera célula que va a dar a la ovogénesis. Se da la primera división meiótica, meiótica, va a dar dos células, una con un juego de cromosomas diploide, pero con suficiente citoplasma, con todas las organelas y líquido suficiente. Eso es una célula viable. La otra tiene igual diploide, mismo número de cromosomas, pero con citoplasma reducido, sin todas las organelas, o sea, no tiene todas las organelas. Entonces, este, esta célula se la conoce como cuerpo polar. ¿Por qué? Porque no es viable, porque no va a sobrevivir. Ok, perfecto, se da la meiosis 2. De esta célula viable se van a dar dos hijas, haploides, muy bien, pero igual que la anterior vez, va a haber una con citoplasma suficiente, con todas las organelas, y el otro con citoplasma insuficiente, y aquí aparece el cuerpo polar nuevamente. Del cuerpo polar que se había producido en la primera fase, se van a dividir y va a producir dos cuerpos polares. Entonces, como producto de la ovogénesis, vamos a tener un óvulo viable, tres cuerpos polares. Esa es la gran diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Por qué será que la mujer, esto pasa en la mujer, en el ser humano, no pasa en todos los organismos, solo en el ser humano, ¿por qué será que solamente produce un solo óvulo en su espermato, en su ovogénesis? ¿Alguien? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué hay tan se pierde tanto? ¿Por qué producen cuerpos polares? ¿Por qué hace ese sacrificio el ADN, las células, perdón? ¿La carga genética? No. ¿Saben? Su cuerpo es más inteligente de lo que ustedes creen. Su cuerpo, como yo les había dicho a lo largo de toda la materia, su cuerpo es reserva todo lo que está en exceso, ¿verdad? Se dice, en algún momento vamos a necesitar y demás, por eso engordan a veces. Es negociante, cambia una moneda por otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Lo mismo pasa con este proceso. Dice, ok, mi cuerpo no va a soportar muchos óvulos, entonces vamos a reducir la probabilidad que se fecunden más que uno a la vez, vamos a reducir la probabilidad. Entonces produzcamos solamente uno en cada ciclo ovogónico, solamente uno, el resto que no funcionen, ¿por qué? Porque si no, por cada ovulación, tendríamos mínimo cuatro crías, igual que los perritos, igual que los gatitos. Pero el cuerpo humano no está diseñado como para albergar tanta vida. Entonces es un desgaste que evita hacer su cuerpo. Imagínense si no tuviésemos estos cuerpos polares, aparte que tendríamos una súper mega hiper super población de ser humanos, en cada embarazo tendremos mínimo cuatro hijos. Sin contar que posiblemente nazcan gemelos, mellizos, trillizos. me está diciendo que en el caso de la mujer africana que tuvo cuarenta y tantos hijos porque tenía, no alberga esta posibilidad, su cuerpo no larga óvulos no funcionales, por así decirlo, en ella larga todos sus óvulos funcionales. lo que pasa es una anomalía genética que sucede muy pocas veces, por eso no son tan cotidianos los embarazos de siete, ocho u once bebés a la vez, solo que en esos casos se las conoce a las mujeres como multiováricas que prepara sus ovarios preparan más de un óvulo a la vez y lanzan todos los óvulos ya no largan los que no son funcionales ya no largan sino que preparan hacen más de una vez este ciclo botan óvulos funcionales pero más de uno por ejemplo botan cuatro de esos cuatro por hacer de la vida dos van a ser gemelos y los otros van a ser mellizos si son cuatro óvulos de los cuales dos van a ser gemelos hay cuatro niños y dos más son seis entonces ese embarazo va a ser de seis niños ¿me entiendes? si todos fueran gemelos pues van a ser ocho niños el cuerpo humano no está diseñado para eso para mantener un embarazo multi o multi embarazo perdón pues esa mamá tiene que tener un tratamiento único médico y súper hiper adecuado lisa una pregunta y cuando digamos la persona está planificando y le dan cierto medicamento para que refuerce no provoca que o sea provoque eso en la cual digamos el cuerpo sabe que tres van a fallar y uno nada más o sea no provoca que los cuatro estén activos lo que hacen los medicamentos para preparar un embarazo básicamente es hacer que su genética la genética de ese óvulo que se está formando sea la mejor que pueda haber y el organismo lo sabe si y el organismo dice ah ya voy a hacer que ese óvulo sea de calidad y se centra en uno y ahí nacen ustedes entonces somos productos de calidad claro claro que sí pero quizás dentro de la carrera tenías un hermanito de ojos azules pero estoy bromeando estoy bromeando estoy bromeando sí son productos de calidad de ustedes chicos de clean a cola esto es lo mismo que les acabo de explicar la espermatogénesis producto cuatro cuatro espermatozoides viables y aquí es el proceso de maduración donde el espermatozoide genera la colita y la ovogénesis donde genera todo lo que tiene que ver para la maduración para recibir al espermatozoide para formar un cigoto eso no es de mucha importancia para nosotros en este momento y al final saber lo que es una gónada que es donde se van a generar los gametos y donde se van a producir las hormonas las gónadas masculinas por ejemplo son los testículos donde se va a generar el esperma el líquido seminal y las hormonas como por ejemplo la testosterona y la gónada femenina van a ser los ovarios donde se van a liberar las hormonas como por ejemplo la progesterona y el estrógeno y el cito sería ahora sí termino el tema ¿alguna duda existencial? dicen ¿cómo se puede? porque dicen ¿cómo se puede? ¿cómo se puede?